...votar afirmativamente, como ya lo hicimos en otro intento anteriormente, lo que se ha denominado beneficio extraordinario a víctimas del atentado a la AMIA. No es un proyecto de reparación, si fuese así sería de reparación económica, es un beneficio extraordinario. Bueno, vale recordar, ya se lo ha hecho, que esta es la consecuencia de la responsabilidad del Estado argentino en la audiencia llevada en organismos internacionales por el atentado a la AMIA en el 94. Esto fue aceptado y asumido en nombre de la responsabilidad del Estado argentino por el entonces Presidente Néstor Kirchner, junto a 7 puntos más importantes, sustanciales, de una agenda comprometida por la Argentina, vinculado a la falta de esclarecimiento a los atentados referidos y que aún hoy siguen pendientes. Es cierto que esta ley de reparación lleva casi 10 años, vinculada al decreto 812 del 2005. Lo importante es que, aunque tarde, se cumpla. Hubo un intento claro, como se hizo referencia acá, de sanción de esta ley hace unos años. Inclusive un proyecto obtuvo media sanción del Senado en el 2011. Se discutió en esta Cámara en el año 2012. Y finalmente tuvo en este recinto orden del día. No se supo por qué, no se lo trató y perdió Estado parlamentario. Este es el segundo intento y creo que el último. El proyecto entró en el Senado en el 2014. En abril de este año se trató en el Senado y se aprobó por unanimidad. El 21 de abril de este año se trató la comisión de esta Cámara. Y el beneficio extraordinario que se ha fijado por única vez es un monto que oscila entre el 1.700.000 y 1.800.000 pesos totales aproximadamente, tomando una escala de agosto del 2014. El pago se va a hacer en bonos y se gradúa según el estado de la víctima. Recibirán el 100% de ese total la familia de quienes han muerto. 70% de ese total si la víctima tuvo lesiones gravísimas. Y 60% si tuvo lesiones graves. En orden al tiempo transcurrido y a cumplir con uno de los siete puntos comprometidos por el Estado argentino, en la audiencia que se hiciera oportunamente, es que venimos a votar afirmativamente, señora Presidenta, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical. ¡Gracias!